Cule culo seco, hijos de su chingada madre, ¿cómo andan? Manecero crudito, ¿cómo andan? Ah, qué buena está la pinche sangría, huele la chingada. Aquí andamos queriendo pegar un pinche desayuno perro acá en Canoga Park, plebada, ¿eh? Miren, con su mesito, hijo de su chingada madre. Entonces, ya se hacen, ¿eh? Que se le antoje, culeros, miren, para que se le antojen, ¿eh? Una quesadillota que me trajeron, unos tacos. Verga. Es de mala educación comer con lente, ¿eh? Me lo voy a tener que quitar a la verga, ¿eh? Entonces vino el dronazo a la verga, ¿eh? Es chingada madre. Ay, para amarrar acá tengo una tostadota, miren, de aguachiles. ¿Qué hubo? Ahí los venden esos vergas.